Si el amor es una poesía Yo quiero estar contigo amor Si soñar es una locura Yo quiero despertar contigo Ay amor Y quien mirá me enloquece Tu sonrisa me enamora Ya no puedo resistir Es lo que siento Y te lo tengo que decir Yo te amaré Te miraré Y te diré Tú me gustas Y yo te amaré Te miraré Y te diré Tú me gustas Tú me gustas Y te lo tengo que decir Y esa bollita Barbera Sí, sí, sí Cuéntalo conmigo Andy Rodríguez Baje los zapas Cada vez que yo te miro Yo me enamoro más de ti Y yo con tu cara de muñeca Me permite el corazón Y tu mirada me enloquece Tu sonrisa me enamora Ya no puedo resistir Es lo que siento Y te lo tengo que decir Es lo que siento Y te lo tengo que decir